Válgame el cielo, taurina. Taurina. Platícame de esto, Fernando Fernández, ¿cómo está? Buen día. Aquí es un aminoácido de los más importantes. Bueno, fíjate que los biólogos, los que se dedican a nutrición, lo consideran aminoácidos unos y otros no. Por algunos detalles bioquímicos, ¿no? Que no tiene caso. Pero en realidad funciona dentro de la estructura de la proteína. No formando, no depende de él formar la proteína, pero se encuentra dentro de las proteínas. Entonces, la taurina nos ayuda a reconstruir tejidos en la vista, en el corazón, en el músculo, y previene, es el principal que tiene prevención para una diabetes, imagínate, para una ceguera. Y poco se oye hablar de la taurina. La taurina viene después de que se sintetiza la cisteína y la metionina, que también forman de la jugada del glutatión peroxidasa, que es el principal antioxidante en el organismo. Para formar el glutatión, se requieren estos dos aminoácidos, y se requieren para formar la taurina. La taurina está en todo el organismo, la requiere cada célula de nuestro cuerpo para tener actividad. Fíjate que de ella también se puede obtener que tengamos un desecho de agua. Toda el agua que está ya contaminada, que se está encharcando y que puede haber renajuagos, que nos hincha, que nos inflama, la taurina se encarga de tirarla. Se encarga de darle fortaleza en el proceso del ATP, del adenosil trifosfato, para tener energía. Controla el azúcar. Llega el momento que hay gente que deja algún medicamento tomando taurina, claro, bajo vigilancia médica. Es un complemento alimenticio, no está considerado como medicamento, aunque ya en algunos laboratorios la tienen en tableta sintetizada para un apoyo fisiológico de cualquier enfermedad. Esta entra hasta en los niños, adultos, sobre todo en los ancianos. Para darles una vitalidad mental, física, energética, emocional. Forma un contexto muy importante, porque también forma, como ahorita dijeron aquí en la introducción, las sales biliares. Entonces nos garantiza no estreñimiento y una fortaleza digestiva increíble. Es como un básico, pues. Sí, es un básico y poco oído, ¿no? Imagínate una persona de la tercera edad que le baja la taurina, no digiere, un día tiene de rea, otro día está estreñido. Al tomar la taurina funciona perfectamente. Ahora, ¿cómo extraerla? Es bien importante. En la semana debíamos de tomar mínimo dos veces o tres a la semana papaya y piña, que son enzimas protolíticas que abren la proteína y salen de ahí todo el montonal de aminoácidos. A mí se me antoja una piña. Pero qué bien rico, ahorita yo me tomé un licuado de piña riquísimo. Ay, qué antoja. Ella tiene la bromelina y la papaya tiene la papaina, que ayuda a que desdoblemos la proteína y sacamos la taurina. Aquí es bien importante también saber si tenemos oportunidad de ir a terapias con campos magnéticos, porque estamos hablando, hay L-taurina y D-taurina. Ay, eso mejor hablamos la semana que entra. Ándale. Sí, es algo bien importante, que gira a la izquierda, gira a la derecha. Porque luego, ¿sabes qué? Y bueno, esto también lo vamos a dejar. O bueno, yo ya les voy a, de veras, a sembrar la duda. Pero, por ejemplo, estas bebidas energéticas que encontramos en cualquier lugar. Cafeína. Tienen taurina. Sí. Y hay quien dice, pues échate un show de taurina y se te va a quitar lo crudito. Y dices, espérame, o sea, con tanta libertad o con tanta inconsciencia podemos tomar esto. A mi forma personal, la taurina se la ponen a estas bebidas para que no te dé un infarto. Porque lo que te da la energía en esas bebidas es la cafeína que le ponen por toneladas. Entonces, la taurina te ayuda a que el corazón lo azote. Es bien interesante, qué buen punto tocaste. Hay que cuidar nuestro cuerpo, pero ¿sabes qué es lo más importante, la información? Sí. Te agradezco que vengas en nuestra atmósfera. Qué bueno. Y es rápido, tenemos la ficha, nos la pueden pedir al 449-227-5838. Él se queda aquí entre nos, contestando llamadas hasta que se da la última llamada, que tú hagas al 910-3508 y 910-3509. Te agradezco, Fernando. Aquí estamos, para serviles. Regresamos aquí entre nos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!